Hola, buenos días a todos. A mí me gustaría compartir los siguientes minutos para haceros una única proposición y lanzaros un único mensaje. Y es que me gustaría atentaros para que consideréis que en el futuro esta puede ser vuestra profesión. El Media Planner, en castellano planificación de medios, para mí siempre ha sido una profesión apasionante. Yo también, como Marta, al principio, cuando no tenía muy claro a qué dedicarme, alguien me sugirió que en las agencias de medios había un perfil, estas características, y aquello me empezó a gustar. Con lo cual, mi propósito, como os decía al principio, es contaros, desgranaros, cómo es el día a día de un Media Planner. Antes de meterme en harina, lo que sí que me gustaría es acudir un par de minutos a las matemáticas, que no es que me vuelvan loca, pero es que ayudan a clarificar algunas situaciones en la vida. Preparando la presentación pensaba cuánto tiempo en la vida de una persona se dedica a trabajar. Y, como decía las matemáticas, si más o menos uno calcula que entre los 24 años que empieza en el mercado laboral hasta los 64 que sale aproximadamente pasan 40 años. De 52 semanas que tiene un año, 4 de vacaciones, dedico a trabajar 48, 40 horas a la semana más o menos, pues me sale un megacálculo de aproximadamente más de 4 millones y medio de minutos. Es decir, es una cantidad demoledora, es una cantidad extenuante, pero es al mismo tiempo muy importante. Es importante determinar también que esta es una decisión que nadie puede tomar por nosotros, que es una decisión que se tiene que tomar con información. Jornadas como esta del País con tu futuro, todas las profesiones que se están mostrando ayer y hoy, es un ejemplo casi perfecto de la información que hoy en día tenéis a vuestro alcance. Y, como os decía, nadie la puede tomar con nosotros. Uno tiene que tomar la decisión desde una parte íntima, en donde la gente no entra, porque solamente nosotros tenemos la llave y donde no llegan las órdenes. Con información, con reflexión y haciéndolo desde esa parte interna de nosotros, estamos en la senda correcta para empezar a tomar una decisión acertada a qué profesión dedicarle toda esa semejante cantidad de tiempo. Y ahora sí entro a contar lo que es un planificador de medios, que es un media planner. Un media planner es aquel profesional que lo que hace es conectar los objetivos de una marca con su público objetivo, intentando que hacia el público objetivo su bien, su producto o su servicio guste y se venda. Entonces, la principal misión de un media planner es hacer que el público objetivo sea impactado por la campaña, fundamental. El valor que aporta es éxito en la selección de los soportes publicitarios en donde va a conseguir que la gente público objetivo sea impactada. ¿Qué tienen las manos? ¿Con qué cartas juega? ¿Con todos los medios de publicidad? ¿Con todos los soportes publicitarios? Las redes sociales, la televisión, la radio, el cine, la publicidad exterior, con absolutamente todo. ¿Dónde juega? Pues juega en todos los mercados, en el de la automoción, en el del deporte, en el del lujo, en el de los medios de comunicación, en absolutamente todos. Y además, con todos los competidores que cada mercado tiene. ¿Dónde trabaja un media planner? Fundamentalmente tiene dos áreas, una agencia de medios y una marca, lo que se conoce en el mercado como un anunciante. ¿Qué hay en el día a día de un planificador de medios? Pues en el día a día de un planificador de medios hay muchas cosas, pero intentando contarlas de una manera ordenada, yo he elegido siete. La primera hay futuro. Esta es una profesión de futuro. Siempre va a haber marcas que quieran contar a gente sus objetivos. Siempre. En segundo lugar hay creatividad. El planificador de medios determina dónde pone la publicidad. Y además trabaja muy de cerca con la agencia de publicidad que determina el cómo. La parte analítica de un planificador de medios, en combinación con la parte más loca de un equipo creativo, pues se da como resultado una jornada estupenda. La tecnología. Bendito impacto del data. La información del dato a un planificador de medios, lo que le ha permitido es dirigir sus campañas exactamente al grupo de individuos que quiere contarle lo que la empresa ha determinado en el plan de marketing. De tal manera que ahora tenemos la capacidad de lanzar una campaña a un grupo de personas que perfectamente podrían ser mujeres de entre 16 y 20 años, que viven en Madrid, que acuden una vez al año a un festival de música y que están dadas de alta en un gimnasio. Sin el data, sin la tecnología, antes no era posible. Un planificador de medios ahora tiene la tecnología a su disposición. Personas. Esta es una profesión de personas. Esto es un trabajo casi casi perfecto de una cadena de trabajo, en donde cada eslabón es una persona y donde el trabajo del anterior repercute en positivo para el siguiente. Y tiene un engagement internacional. Esta profesión se desempeña de la misma manera en Madrid, que en Estados Unidos, que en Inglaterra. De tal manera que un media planner que aprende en España a ser un buen profesional, solo el tema de los idiomas le puede limitar trabajar en cualquier parte del mundo. Y esto no lo ofrece cualquier profesión. Y luego liderazgo. Un media planner lidera un equipo, lidera una estrategia de comunicación. Y me he dejado para el final el presupuesto. No todas las profesiones disponen de presupuesto. Solo para daros una idea. Un director de marketing cuando lanza una campaña, el 100% del importe de la campaña dedica el 80% a la planificación de medios. Por tanto, el planificador dispone de, en teoría, bastante confianza del director de marketing porque es el que gestiona gran parte de su budget, de su profesión. El día a día no se escondo que es un poco camaleónico y como está indicada en la imagen, un poco un camaleón equilibrista. Porque obviamente el planificador de medios no trabaja de una en una campaña. Tu día a día requiere tener atención a múltiples campañas que están en distintos momentos. Pero eso hace que ningún día sea igual al otro. De tal manera que, si te gusta compartir experiencias y que te escuchen, si te gusta el entorno digital y te gusta el marketing, si no te importa que las cosas que cuentes tengan gran repercusión, porque si recordáis lo que os decía antes, que las cartas que tiene en la mano el planificador de medios son las redes sociales o la televisión, entre otras, tu repercusión llega a cientos de miles de personas, para bien y también para mal. Y si además te gusta tener la oportunidad de no parar de crecer profesionalmente, si eres una persona organizada, si eres extrovertido, si te gusta trabajar en equipo, si te vienes arriba trabajando en equipo, si además eres creativo, y si piensas, si crees que puedes aportar un cambio en el mundo desde el trabajo, porque crees en las personas, además piensas que no solamente hay una manera de que los objetivos se cumplan, y por eso eres creativo, y si piensas que dentro de ti hay un líder, pues me gustaría haceros una pregunta. ¿Quieres ser Media Planner? Necesitamos gente con talento, y necesitamos gente especializada en lo imposible. Muchísimas gracias.